Bien, hola amigos, en este tutorial voy a explicar cómo hacer esto. Voy a clicar en play, y es en crear un vídeo con un falso 3D aquí en After Effects. Dar un aspecto de tridimensionalidad, de profundidad en imágenes 2D. Ok, pues empezamos. Bueno amigos, vamos a empezar bien sencillo creando una composición. Clico en el botón de crear composición, y voy a crear una en formato Full HD, que es 1920x1080, 25 cuadros. Y lo vamos a crear una composición de 10 segundos. Tal que así. El nombre de la composición, Compu1. Vamos allá. Bien, aquí tengo mi composición. Ahora bien, vamos a poner, por ejemplo, vamos a empezar. Por ejemplo, tengo las imágenes del Iron Man bailando a lo bebé. Voy a seleccionar, tengo estas imágenes. Se la pueden descargar estas mismas imágenes en mi canal de YouTube. De acuerdo, la voy a descargar. Y ya la tengo en mi composición. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es un Chroma Key. Voy a buscar el efecto Key Light. Añado el efecto Key Light a nuestra capa del Iron Man. Y aquí voy a seleccionar el color azul. Esto ya lo expliqué en un tutorial anterior, que se llama tutorial de Chroma. Y explico cómo hacer Chroma Key. Ok, pues bien, aquí clico en el icono del cuenta gotas. Y elijo el color azul. Y así ya se me queda transparente este video. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es importar una de estas texturas. Por ejemplo, tengo esta, sí, esta misma. Voy a seleccionar esta textura y la voy a poner justo debajo de la composición del Iron Man. Muy bien, vamos a empezar a poner que las capas sean en 3D o en un 2,5D, que es como se diría correctamente. Bien, lo que vamos a hacer es pulsar de estos iconos. Está la barra de definidores, de modos de primario. Pues esta barra de aquí. Voy a clicar justamente en esta que pone capa 3D. Permite manipular esta capa en 3D dimensiones. Selecciono. Y vean la diferencia que aparece el icono de como si fuera un cubo. Es el icono de 3D. Y ahora parece ser que las capas siguen exactamente igual. Pero si abrimos las opciones, nos ha creado una que se llama opciones de material. Y en transformar ya no aparecen dos datos, sino ahora aparecen tres. ¿Lo ven el cambio? Muy bien. Ahora estas capas, por ejemplo, la de textura, yo ahora puedo rotarla y se convertiría en una capa 3D. Para ver mejor el mundo o el entorno en 2,5D de After Effects, lo que vamos a hacer es, aquí vean donde pone una vista, vamos a seleccionar cuatro vistas. Y esto ya se parece más a un poco a un programa de 3D tipo Cinema 4D o 3D Max o Maya. Y aquí como era cámara activa, el superior, derecha y el frente. Bien, si pulsamos sobre la textura, podemos seleccionar y separar la capa de la textura de esta que se supone que es el Iron Man. Ok, ahora lo que vamos a hacer es rotar la capa de la textura para hacer un suelo. Podemos seleccionar el icono, en lugar de poder mover los datos del eje, aquí en transformar, también podemos usar el icono de arriba, que es este de herramienta rotación. Bien, seleccionamos la capa de textura y veréis que cuando nos acercamos, se nos pone el eje que vamos a rotar. Por ejemplo, rotamos el eje Z, ¿lo ven? Bien, yo para asegurarme de que lo voy a rotar a la cantidad que quiero, yo creo que lo voy a rotar es por datos aquí, eje X, y lo voy a poner a menos 90 grados. Ahora en la cámara activa vemos que está una línea, pero es una capa muy fina, pero en la superior se ve completamente la imagen. Pues lo que voy a hacer es bajar, clicando aquí en la flecha azul, lo acercamos y se nos pone el eje X, pues voy a bajarlo hasta los pies del Iron Man. Bien, aproximadamente. Y ahora veréis como da la sensación de que el Iron Man está sobre el suelo de la textura. Bien, ¿qué más podemos hacer? Esto que pone aquí, cámara activa, como pueden ver no hay ninguna cámara, pues vamos a crearla. Clico aquí, botón derecho, nuevo y selecciono cámara. Al clicar en cámara se nos aparece este icono, digo este icono, esta ventana, perdón. Botón derecho, nuevo, cámara. Y aquí pondremos el nombre de la cámara y podemos ajustes preestablecidos y poner los datos de nuestra cámara. Ángulo de visión, tamaño de la película, distancia focal. Todos estos datos, si ustedes están acostumbrados a trabajar en fotografía, serán de bastante utilidad. De momento yo voy a utilizar un preset de 50 milímetros, que tendrá un ángulo de 39, 60 grados. O bueno, voy a utilizar uno de 35 para que sea un ángulo un poco más abierto. Hago aceptar y ya tenemos una cámara. Parece que no ha sido nada, pero ya se nos va a mover un poco el ángulo o la perspectiva de lo que vamos a hacer. Ahora bien, en el superior ya podemos visionar la cámara. Si clicamos en la cámara, uy, si queremos cambiar los datos de la Zoom dándole dos veces sobre la cámara, nos volverá a aparecer, por si se equivocan o quieren cambiarlo, por si quieren probar. Bien, aquí podemos, si seleccionamos la cámara, vemos aquí el ángulo. Y ahora bien, podemos seleccionar la cámara, moverlo y vean cómo podemos ver, podemos cambiar la perspectiva de la imagen. Y obviamente vemos que la imagen del Iron Man es plana. Por eso se llama 2,5D y no 3D. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear como una habitación. Seleccionamos la textura. La vamos a escalar más grande. Nos la vamos a llevar aquí. Y ahora vamos a poner otras texturas a modo de pared. Por ejemplo, esta. Bueno, esta. Una cualquiera, eh. Tampoco estamos haciendo excelente para enseñarles. Cuando importamos una textura, se nos importa una textura en 2D. Es decir, yo ahora cambio de posición la cámara. Y vean cómo la textura de fondo no cambia de perspectiva. ¿Por qué? Porque no hemos activado el icono de 3D. Lo activamos y ya podemos observar. Como si de verdad todavía está en 3D. Pues lo que vamos a hacer es crear la sensación de que estamos en una habitación. La voy a rotar esta textura por el eje Y. Menos 90 grados. Y me la voy a llevar a la parte más izquierda de la imagen. ¿Qué puede ser esta? Y voy a hacer más grande la textura. Bien. Ahora, esta misma textura la voy a copiar. Control C, control V. Y me la voy a mover hacia el otro lado. Para que vean, voy a mover la cámara. Y ustedes verán conforme lo que he hecho. Y solamente he hecho esto. ¿OK? Si seleccionamos, si este modo de 4 vistas no les gusta, no les desagrada, pueden seleccionar cualquiera de ellas. Y aquí donde pone, por ejemplo, derecha, pueden cambiar a una, por ejemplo, que se llame vista personalizada. Y aquí, perdón, herramienta de cámara orbital, podemos modificar el ángulo de vista. Incluso podemos cambiar a rastrear cámara Z, moverlo así más pequeño. Volvemos a clicar aquí en herramienta de cámara orbital. Todo esto es con el botón C. Pueden cambiar. Vean el icono, cómo cambia. Y lo que estamos haciendo son dos paredes, el suelo y el Iron Man aquí bailando. Ahora vamos a crear la pared de fondo. Clico V para volver al icono. Esta capa de textura la voy a volver a copiar. Control C, control V. Me la voy a llevar aquí en medio. La voy a volver a rotar tal como estaba al principio, cero grados. Y me la voy a llevar al fondo. Lo muevo un poco hacia la derecha. Lo voy a desplazar. Perfecto. Clico en C y muevo para comprobar que usted, bueno, se me ha ido un poco. Se ha desplazado sin querer hacia la derecha. Como pueden observar, he creado ya una habitación. Voy a mover la cámara. Ok. Muy bien. Ahora lo que voy a, podríamos también hacer el techo, pero tampoco es que sea realmente necesario. Lo que voy a hacer es acercar un poquito el Iron Man en el ángulo Z y lo voy a desplazar. Ahora voy a añadir más imágenes. Por ejemplo, podríamos incluir una chica bailando, por ejemplo. Importo. Bueno, clico dos veces aquí en la imagen. Voy a clicar, por ejemplo, esta chica. Bueno, a partir de aquí, que es cuando baja los brazos. Y aquí importo. Muy bien. Lo voy a adaptar a la composición. Vamos, la chica. Voy a crear una máscara. Para cortar la parte de la imagen que deseo mantener. Aquí hay una poco de sombra que no la voy a cortar bien con el Key Light. Bien. Ahora voy a importar el efecto Key Light. Aplico el efecto Key Light con el fondo verde. Ya más o menos lo tengo medio transparente. Ajusto con el Screen Mate. Subiendo los negros y bajando los blancos. No me queda del todo como a mí me gustaría. No queda muy correcto, pero sobreviviremos. Clico un poco de SOSNES. Voy a poner resultado final. Y tengo a la chica bailando. Pues ahora voy a crear la capa en 3D. Clico en el icono de 3D. Y bien, tengo a la chica. Aquí se me corta de los pies. Lo que voy a hacerla es bajar de escala. Transformar. Porque no puede ser que la chica sea más grande que el Iron Man. Incluso la puedo hacer más pequeña. Aquí, como pueden observar, voy a mover la cara. Bajo hasta que veo que se cortan los pies. Lo voy a desplazar hacia la derecha. Y ahora, si se fijan, también tengo a la chica en 3D. Voy a mover la cámara para que verán ustedes. ¿Bien? Aquí pueden observar mejor la situación, la escena que hemos creado. Y ahora, una también de las habilidades, aparte de incluir la cámara, también podemos incluir luces. ¿Y para qué servirán las luces? Pues muy bien. En primer lugar, para crear sombras. Bien. Aplicamos nueva luz. Nueva luz. Y nos sale esta ventana. Podemos elegir el tipo de luz. Paralelo, luz concentrada, punto ambiente. El color de la luz. Pues si, en vez de una bombilla que da luz blanca, da una un poco luz cálida de color amarillo. O luz fría más azulada. La intensidad, difuminación. Bueno, en principio la dejaremos así, punto, luz. Clico, y aquí creamos la luz. Si la mudamos más hacia atrás, verán cómo ilumina y no ilumina. Bien, lo que voy a hacer es ponerla aquí arriba y un poquito atrás. Ok, y ahora lo que voy a hacer en todos los elementos. Bueno, voy a poner en los elementos, por ejemplo, de la chica bailando. Voy a, en el apartado de opciones de material. Podemos poner que proyecte sombras o no proyecte. Por ejemplo, ahora está desactivado. Voy a activarlo y vemos ya aquí que ya proyecta una sombra. Pero además puedo hacer, acepta sombras, lo voy a desactivar. Desactivado. Y acepta luces, lo voy a desactivar también. Entonces, la chica ya no le afecta la luz, pero tenemos la sombra. Igual voy a hacer con el Iron Man. En el Iron Man, en el apartado de opciones de material, proyecta sombras, activado. Acepta sombras, desactivado. Y acepta luces, desactivado. Ahora, como pueden observar, tenemos nuestros dos objetos con sombras. Si movemos la luz, veremos cómo las sombras se mueven respecto a la luz. Las voy a poner más alta, más alta la luz. Perfecto. Aparte de añadir elementos con personajes, podemos añadir texto en 3D. Botón derecho, nuevo, texto. Vamos a añadir uno que se llame, por ejemplo, tutorial. Lo vamos a poner de color blanco, pero ahora en medio. Tutorial. El texto lo vamos a poner de color blanco. Elegiremos un tipo de texto. Por ejemplo, vamos a cambiar de texto. Asimismo, vamos a ponerlo un poco más grande. Y ahora lo que vamos a hacer es crear, crearlo o ponerle la opción de que esté en 3D. Colocamos y vemos que está en 3D. Esto que se nos ha puesto en negro simplemente es porque le está afectando la luz. Opciones de material. Proyectar sombras, activado. Aceptar luces, desactivado. Y aceptar sombras, desactivado. Todas estas opciones ustedes la pueden cambiar porque a lo mejor no son las que ustedes están deseando para su trabajo, para su proyecto. El texto lo voy a hacer más grande. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es crear una animación con la cámara. Abro los elementos de la cámara en transformar. Y aquí ya saben ustedes que todo lo que tenga el icono de cronómetro podemos crear keyframes. Voy a añadir. La cámara. Bueno, ante todo esto también voy a explicar una cosa bastante útil del After Effects. Y es que podemos, una cosa que tienen las cámaras es que desenfocan. Pues podemos añadir profundidad de campo. Esta opción de aquí. Activado. Subimos la apertura. Y podemos hacer que la imagen, lo voy a ampliar para que ustedes lo vean mejor. Quede una parte desenfocada. Donde pone distancia de enfoque. Podemos cambiar. A que estén enfocados diferentes elementos de la escena. Esto siempre da un toque de realismo y queda bastante, bastante bien. Bien, pues vamos a animar todo esto. Tanto el transformar. Posición, punto de interés. Posición, punto de interés. Ya hemos creado nuestros keyframes. Y nuestra distancia de enfoque. Clic. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo voy a volver a poner a cuatro vistas. Bien. Vamos a empezar aquí. Y vamos a acabar con la cámara. Y nuestra distancia de focal o distancia de enfoque. Vamos a hacer que primero empiece con el texto de tutorial. Aquí a la mitad del video nos vaya, por ejemplo, al Iron Man. Y aquí, cuando se acerca al final del video, que vaya, por ejemplo, la chica que baila. Sí, más o menos. Bueno, aquí quedaría el enfoque de esta línea que vean aquí. Es la distancia de enfoque. Si ven, pueden modificarla. Pues sí. Quedarían más o menos los dos enfocados, puesto que la cámara está en un ángulo. Bien, bien. Pues el video quedaría así. Al máximo. Y eso es el video. Obviamente, ustedes pueden retocar todo lo que quieran. Y puede que el aspecto quede mejor o peor. Pero ahora, por lo menos, ya saben cómo funciona el sistema de 2,5D o 3D. Del After Effects. Y eso es todo. Por favor, suscríbanse en los próximos video tutoriales. Les invito a que vean todo lo demás. Y pronto subiré videos, tutoriales de Cinema 4D. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.